¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gente, bienvenido a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2.5 Donde hoy en este video toca el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2.5 Me quedo un personaje del Dragon Ball Xenoverse 2.5 del DLC 1 Que bueno, lo voy a estar subiendo más adelante Pero si quieren ver todo en orden, que va a estar todo ordenadito en la lista de reproducción De esta serie, la tienen tarjetita en el canal o donde quieran Y bueno, ahora vamos a tener a, como primer personaje de este DLC Vamos a tener a Gohan, Gohan Zeno Que bueno, ahí tienen en pantalla los requerimientos para crearlo Y para los que vieron el primer video de la serie O sea, el 00, la introducción, ya van a entender Así que, para que entiendan, tienen que ver eso Y bueno, los atributos de esta plantilla y de todo el DLC 2 Van a ser con esta creación de personajes de Gohan Y los atributos van a ser Rafa de Key 200 Ataque Básico 150 o todo ¿No? Y 25 de salud si les pinta acá O sea, lo que tiene que estar en el máximo es Key Y ataque básico ¿No? Todo al máximo Y si quieren pueden ponerle 25 de salud acá Después, ropa Bueno, habilidades Estas de acá Estas Estas se consiguen en un evento online Igual que la ulti Después todo lo otro no hay problema Excepto la carga explosiva que es de DLC Después Tenemos ¿Qué más tenemos? Equipo La ropa Y la super alma Que es el Kaioshin del Este Que Siempre reduce el daño recibido de todos los ataques Y anula el veneno El movimiento Y el Bueno El que te bajen el movimiento y el daño O sea, todos los Y bueno La Kukuman nivel 6 O sea que todos los impedimentos Te los saca el pingo Tipo No, no jodas Así que Es muy buena esta Esta Como ulti ¿No? O va a super alma Y bueno Vamos a ver ahora en el juego El set de habilidades Combo y demás Que es una locura Este Oja Yo se lo digo Es ya Tiene habilidades Porque No sé si alguno habrá jugado Dragon Ball Heroes Pero bueno En Dragon Ball Heroes Hay una que tiene como Que tiene a la Kaioshin del tiempo Compañía Y por ende Bueno Puede Puede aprovechar De De alguna de sus habilidades Por eso Vamos a tener alguna habilidad De eso Así que bueno Transmisión instantánea Para caer con el combo Después No tiene mucho Kip Es una locura Lo que pega Encripción sagrada Que es literal Es un combo Pumba 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 Y después Puedes seguir ¿No? Todo lo que quieras Explosión maligna Que Saca vida Saca vida Rápido Explosión Explosiva Carga explosiva Carga mucho Kip A poco Y después Tarda Tenemos Vamos a poner Todo normal Normal Ahí Perfecto Y tenemos Bueno Vamos a gastar Kip Tenemos Tenemos El super saiyan Uno Es una locura Tenemos el super saiyan Dos Es que es una locura Este gohan Mirá Esto Es una Es una pasada ¿No? Me gusta sacarle captura Una locura Y después Tenemos El super saiyan 3 Gohan Super saiyan 3 Zeno Gohan Super saiyan 3 Es una locura Porque bueno Gohan Zeno Tiene esta fase Ahí tiene la super alma Que siempre pasa Y anula Todo Todo veneno ¿No? Y encima Va con el personaje Y bueno Ulti tenemos Bueno El contraataque Tenemos El contraataque Sangriento Que Te gasta resistencia Y si mantenés Puedes seguir el combo Y te gasta ki ¿No? O sea Es buenazo Es un contraataque hermoso Después Tenemos Cargando ki Vamos a cargar ki Vemos como cargamos el ki Bastante rápido Es que este personaje Justamente no tiene mucho ki Este Gohan Tenemos Impacto espacio temporal Que se consigue en evento online Saca mucha vida esto O sea Lo dejé bastante Bastante ahí Bastante Pero bueno Después tenemos Kamehameha Dispersión Que si tiras dos veces Ahí tu vas activa Y saca también Mucho daño Vamos a poner Ajuste en modo foto Y vamos a poner Todo Eh Sin límite Sin límite Bien Ahí está Y Combos Tenemos muchos combos Para hacer Pumba Después nos podemos Teleportear Y pegarle acá Después Podemos Teleportear Y darle esto Y después No sé Tiene una cantidad De combos Tremendo Es una locura O te puedes Teleportar Y no te gasta Aquí la Teleportación Ahí me equivoqué Yo Y le podés Tirar golpe Rompedor Hasta para atacar Literal Si querés Encajárselo Para combiar Me parece Una locura Este Gohan Una Locura Gohan C No No sé Si habrán visto Dragon Ball Heroes Pero este Literal Está a nivel DLC Mejor que un mod Se los digo yo Mejor que un mod Y bueno Tiene la lista De reproducción Ahí Para bueno Exactamente Para ver Toda la serie Y seguirla Paso a paso Este sería El episodio Número No sé cuánto Tanto en la Miniatura Y en la lista De producción Tanto en orden Así que bueno Gente Nos vemos Y esto Es una locura En serio Así que bueno Chao 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 Gracias.